Música Música ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Bailamos con disinfo en el California! ¡Baila, baila, baila! Música Música Y sigue, sigue, sigue Sí, sigue, sigue Sigue Vamos, ha seguido mirando, ha seguido compartiendo para todos ustedes Bueno, esta canción mi amigo V ум paranormal F dus 1240 se lo tiene a dedicar a Tati, con mucho cariño que dice Tati Este pedacito es tuyo, mi amor Como dice Oye Oye, oye, oye Oye, 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 oye Queda la pistola Tengo dicha cancionada Tengo la rica pasada Ya caminé por el margen No te lo aguanto con mi familia Ya caminé por el margen No te lo aguanto con mi familia Y me gusta de frente Tengo la luz en la luna 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 ¡Suscríbete al canal!